Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar con nuestro repaso semana sobre la evolución de los Blue Chips del IBEX 35. Hablando del IBEX 35, esta semana ha cerrado con una apreciación de un 1,40%, por tanto buena semana para la renta variable española. Habrá que estar muy atentos la próxima semana porque viene una auténtica batería de resultados. De hecho, de los cinco valores que vamos a ver, que forman parte de los Blue Chips del IBEX 35, cuatro de ellos presentan resultados la próxima semana, os lo digo en orden. Banco Santander el próximo 26 de julio, Iberdrola el 27 de julio y BBVA y CaixaBank el 28 de julio. Estos cuatro más otros tantos valores del IBEX 35. Pero es que al otro lado del charco, que están de lleno en plena campaña de presentación de resultados, esta próxima semana va a ser de ole, porque llega Amazon, llega Google, llega Mastercard, McDonald's, Intel, Coca-Cola, Facebook, bueno su matriz principal, Meta, pero bueno para que no sepan qué meta es en Facebook. 3M, Microsoft, Boeing, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, una semana importantísima a nivel de presentación de resultados a un lado y al otro del charco atlántico. Pero es que además, además, que nos creen que termina la cosa ahí, tenemos decisión sobre tipo de interés en Estados Unidos y el Eurozona. El 26 de julio, turno para la Reserva Federal y el 27 de julio, Banco Central Europeo. Así que una semana muy completa, vamos a estar muy, pero que muy entretenidos. Bien, pues los valores que esta semana, pues el valor que más ha subido ha sido Robi, un 9,66%. Fluidra ha sido el peor, con un 8,32%. Nos encontramos que en el anual, lo que llevamos de año, Inditex sigue siendo el líder, con una ventaja un 2% sobre el segundo valor más alcista. De hecho, Inditex sube un 42,76%, aunque tenemos ya el IBEX 35, tres valores por encima del 40%. Luego nos encontramos por el lado contrario, el peor valor, al menos el que lo está haciendo, lo que llevamos de año, pues esta semana se ha producido lo que ya hablamos la semana pasada. ¿Llegará el sorpaso a Solaria? Pues sí, ha llegado. Tanto matriz como filiar lo han conseguido. Me refiero a Acción a Energía. Ahora mismo es el farorío rojo, la quita la corona a Solaria, retrocede un 18,21%. Y el segundo valor más bajista es en la matriz, Acción a, con un 15,75% abajo, a pesar de que hoy ha subido un 3%. Nos encontramos que Solaria ya es el tercer valor más bajista, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esta semana sorpaso de Acción a y su filiar Acción a Energía sobre Solaria. Vamos, vamos, vaya, vaya semanita, vaya semanita. Bueno, pues antes de nada vamos a dedicar este vídeo a Kevin Mitnick, que bueno, pues se fue todo un referente para muchos jóvenes como el que hoy está hablando. Yo personalmente pues tengo que decir y seguramente defraudaré a muchos. Yo no nací soñando que quería ser un, iba a decir un hacker, perdón, un gurú de la bolsa, ¿no? No, no. A mí en su momento fui de aquellos que fue al cine a ver Wall Street, aquella emblemática película, pero sinceramente pues no estaba en mi idea, para nada, ¿no? Esto llegaría mucho tiempo después, con lo cual pues tengo que reconocerlo, ¿no? Y sé que algunos dirán, no puede ser, se me ha caído un mito. Yo pensaba que Diego desde que nació o desde que estaba en el vientre de la madre ya estaba ahí haciendo trading. Pues no, no, no. Ni mucho menos. Era ya bien mayorcico, ¿no? Cuando empecé a interesarme y sobre todo como ya alguna que otra vez a lo largo de estos casi 11 años que llevo en YouTube pues mencionado, empecé con el mundo de la inversión de valor y la verdad que bueno, pues no se me daba mal, pero realmente me parecía bastante aburrido. Llegó un momento que me aburría bastante, ¿no? Y bueno, pues dejé de trabajar con el cash flow de la empresa de mi padre, el cual pues era el que realmente era mi mayor inversor, ¿no? Mi mayor cliente. Y bueno, pues la verdad que poco a poco fui introduciéndome en el trading, pero ya os digo, de mayor, de mayor. Yo, mi gran sueño siempre de crío era ser militar y luego pues estaba una de mis tantas aficiones, quizás de mis aficiones la que digamos más devoción le tenía, que era al pirateo, lo que hoy día se denomina hacking. Por tanto, Kevin Mines pues para mí, pues como para muchos jóvenes, pues fue todo un ejemplo a seguir, ¿no? De hecho, pues os recomiendo dos libros de Kevin Mines que, bueno, forman parte de mi grandísima biblioteca con más de 5.000 libros. Y bueno, tengo dos de Kevin Mines y ese es el arte de la invisibilidad de la editorial Anaya y el arte de la intrusión de la editorial Rama, ¿no? Bastante recomendable, ¿no? En inglés, bueno, pues es mucho más extenso, ¿no? Lo que podéis encontrar sobre este grandísimo hacker, ¿no? Todo un referente y bueno, que a una edad muy temprana y por un cáncer, pues han fallecido lamentablemente, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí, pues dedicatorias, también se lo vamos a dedicar a mi hijo mayor, a mi Diego, por ser un hijo excelente y a mi pequeñilla, a mi princesa Elsa que ayer le pusieron 6 vacunas. Cuando cumple 11 meses ahora te ponen 6 vacunitas y la verdad que lo pasó fatal, fatal. De hecho, hasta esta mañana no paraba de llorar, vamos, una cosa increíble, ¿no? Le ha sentado bastante mal la reacción. Ya la anterior vez que le pusieron 6 vacunas, hace ya unos cuantos meses, también lo pasó fatal. Y bueno, esta vez lo mismo. Así que bueno, pues también se lo vamos a dedicar a mi princesa Elsa, que la próxima semana cumple un añito. Bueno, pues vamos allá, vamos a ver ya un poquito cómo ha cerrado ahí la jornada. Vemos que el peor parada ha sido Grifol, un 2,48% abajo y por arriba acciona, acciona un 3,38% cuando se ha producido ya, pues como mencionado anteriormente, ese sorpaso sobre Solaria. Nos vamos con el IBEX 35 mensual, ajustado a dividendos a la izquierda sin ajustar a la derecha. Ajustado, ya vemos que ahí lo tenemos los 31.614 puntos, ya tenemos el mes de julio en positivo, en positivo. Vamos a ver cómo cierra finalmente, cómo cierra el mes. De hecho, como ya hablamos la semana pasada, marcando máximos históricos, con lo cual, pues impresionante. Y sin ajustar, lo tenemos los 9.571 puntos. Le queda apenas unos veintitantos puntos para tener el mes de julio en positivo, porque me parece que son los 9.591, el cierre de la semana del mes pasado, perdón, y ya lo tenemos casi, casi. Con lo cual, recuperación muy importante. Podéis observar la mecha inferior de la zona 9.200 puntos, como ya estamos los 9.571. Aquí le he ajustado lo mismo, la misma historia. Veíamos ahí caer hasta la zona de los 30.250 puntos, como se ha dado la vuelta, y lo tenemos ya en positivo. Con lo cual, pues bastante interesante, muy bueno ese giro que se está produciendo, ¿no? Cuando ya algunos ya estaban hablando de que era ya el final, ¿no? De la renta variable, lo que tenía que dar ya lo había dado, ¿no? Y iba a llegar, pues, un gran tsunami bajista. Nos encontramos ya en gráfico semanal, eso sí, sinceramente, no ha habido cambio significativo. Vemos que está entre los 9.200, los 9.600, todo lo que no se ha rompido los 9.600, pues hay que mantenerse con cierta cautela. Por encima de 9.600, pues como estamos en rango 9.200, 9.600, pues como ya comenté la semana pasada. ¿Qué significa? Que son 400 puntos al arza. De 9.600 le añadimos 400 y nos vamos a los 10.000 puntos. Ese nivel, ese sueño emblemático, ese sueño húmedo que tanto, 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 pues analistas, pues están añorando ver a Libras 35 en dichos niveles. Pero de momento, una semana más, pues seguimos todavía dentro de ese rango lateral. Es verdad que estamos dentro de ese rebote, pero vamos a ver si lo conseguimos. De hecho, como habéis visto en las semanas anteriores, fijaros, esta misma vela de 9.200 se fue a la zona de los 9.600. Luego a la semana siguiente lo que vimos fue justamente todo lo contrario. Todo lo que había subido la semana anterior, pues cayó, con lo cual, pues fijaros, ¿no? Para recuperar lo perdido la semana, bueno, en la vela esta que tenemos aquí llevamos dos semanas, ¿no? Para intentar recuperarlo y todavía no lo hemos conseguido, con lo cual, pues obviamente, va algo lento. Pero bueno, ya sé, ya sabéis, lo que se suele decir en Wall Street. Los toros suben por la escalera y los osos se tiran por la ventana, con lo cual, obviamente, las caídas suelen ser más importantes. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. De momento no terminamos de ver esa ruptura y para mí, mientras no rompa, pues insisto, muy bien, tenemos un rebotito en estas dos últimas semanas, pero tampoco estamos viendo nada del otro mundo. Lo importante es que se produzca esa ruptura y, por tanto, se reanude la tendencia arcista de fondo que tiene el IVAX 35. En el caso de BVA, en gráfico diario, lo tenemos ahí en los 7.12, cerraba la jornada de hoy, viernes, pero seguimos donde, atascado ante la resistencia a los 7.20. Por tanto, situación, pues, que como estamos viendo, pues, para nada a la hueña, esperando todavía, pues, a esa ruptura que, como vemos en gráfico semanal, lo que tenemos que es un triángulo ascendente y estamos atacando de la zona de resistencia y no se puede. Esta semana muy bien, de hecho, se marcaba un nuevo máximo anual, pero de momento, pues, seguimos viendo la dificultad ante esa zona de 7.20, donde los artistas, pues, no saben realmente qué hacer. BVA, que esta semana recibía dos recomendaciones, la de Goldman Sachs, que era neutral, mantiene su recomendación neutral y un precio objetivo que la ha elevado de 8.79 euros. Y UBS mantiene su recomendación de comprar y eleva el precio objetivo de 9 a 9.30 euros por acción. La recomendación de consenso sobrepondera y un precio medio de 8.54 euros. Con lo cual, pues, obviamente, todo está por encima de la zona de los 7.20, donde llevamos atascado, pues, hay cuatro semanas consecutivas. Vamos a ver si finalmente se produce y la ruptura de dicho triángulo, la verdad que nos daría, pues, un impulso artista bastante importante. En el caso de Iberdrola, bueno, pues, Iberdrola en gráfico diario, pues, se está moviendo muy bien. Empezó con caídas, se estabilizó sobre la zona del 11.17 y vemos el fuerte movimiento del día de la alza entre las jornadas del jueves y el viernes. Lo tenemos al 11.52 cierre de hoy viernes, un 1.45% hacia arriba y, como estamos viendo, se dirige de momento a buscar esa zona de los 11.60, 11.64. Vamos a ver si conseguimos romperlo. En principio podríamos hablar de un rango lateral, como veis aquí, entre la zona inferior, los 11.07, como zona de soporte, y por arriba resistencia, los 11.63. Objetivo teórico, 12.23. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahora vamos a tener un doble obstáculo y es que, aparte de la resistencia del 11.64, tenemos ahí la directriz alcista que fue rota y que ahora mismo su función es la de una resistencia dinámica, con lo cual vamos a tener un doble objetivo. Aquí, pues, recomendación para los que tenéis un perfil activo, agresivo, como también se le domina, pues por encima de 11.64, en cierre diario, abrís posiciones largas. Para un perfil más conservador, pues yo esperaría, en todo caso, pues un cierre por encima de los 11.85. 11.85, abro posición. Obviamente, buscar los 12.23 se nos quedaría bastante corto, ¿no? Obviamente, interesaría más una apertura de largos agresivas, pero bueno, esto, la seguridad, pues ya sabéis, se reduce siempre, pues, en la posibilidad de tener unos buenos beneficios. Quien arriesga, gana, o eso dicen, no siempre, ¿no? Obviamente también hay que tenerlo en cuenta, porque me divierte mucho cuando todo el mundo dice, quien arriesga, gana. Digo, sí, sí, se puede arriesgar muchas veces y también se puede perder, ¿eh? Claro que, como yo digo, es preferible arriesgar que a quedarse viendo los toros desde la barrera, ¿no? A veces hay que salir con el escapote a torear torro. Aquí tenemos Iberdrola, gráfico semanal, donde lo tenemos ahí, los 11.52, dos semanitas también de subidas, como estamos viendo, pero seguimos todavía inmersos dentro de ese rango lateral, por tanto, vamos a mantener un poco la cautela, ¿entendido? Ahí lo estamos viendo, bastante aburrido, sinceramente, Iberdrola, con lo cual, pues yo insisto, todo lo que no sea un cierre diario por encima de 11.64, no abro posición para más conservadores, yo esperaría los 11.85. Bueno, el escaso de Iberdrola, como estamos viendo ahí, pues es bastante estancado, como estáis viendo, y esta semana, pues, ha recibido dos recomendaciones, de dos firmas análisis, Golmasa y JP Morgan, ambas recomiendan mantenerse neutral, neutral, y es que, obviamente, estando en ese rango lateral, llevamos ya bastantes meses, lo mejor es cauto, no vayamos a pensar que a lo mejor vamos a romper, nos vamos para arriba, y suceda todo lo contrario, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, que estamos en un rango lateral, y la ruptura puede ser en un sentido o en otro. Es verdad que la teoría nos dice que normalmente los rangos laterales suelen romper más frecuentemente en el sentido de tendencia previa, la tendencia previa era alcista, con lo cual podríamos esperarlo según la estadística, pero no nos garantiza que eso ocurra siempre, sino que en un alto porcentaje a ocasiones suele ocurrir. Nos vamos con Inditex, Inditex, bueno, lo tenemos aquí en este gráfico diario, está nadando dentro de un canal alcista, como vemos, se cerraba hoy los 34.80, bueno, de momento, como vemos, tiene bastante dificultad ante la zona de los 35.10, ahí está, los 35 si queréis, para no tener que utilizar céntimos, pues la zona de los 35 euros es donde está teniendo cierto problema. Yo pienso que por encima de la zona de los 35.15 podríamos ya pensar en la posibilidad de que pueda retornar hacia la zona 36 y obviamente con la idea puesta en una vuelta a la zona de resistencia del canal alcista. Esa sería un poco la idea, pero de momento como está moviendo, esta semana no ha podido, la semana pasada también ocurrió lo mismo, la zona de 35 euros, de momento pues está frenando cualquier tipo de avance al alza, ¿no? Si lo vemos en gráfico semanal, pues ahí lo tenéis, prácticamente pues está el precio muy paradito, como está moviendo y ahí deshojando la margarita, ¿no? En este movimiento, pues el lateral que vemos en gráfico semanal, ¿verdad? Que vemos cierres por encima de 34, pero también es cierto que lo vemos los cierres por arriba, estamos en ese rango por abajo, que podríamos ahora un nivel 33.60 y por arriba pues estaríamos hablando de esa zona de los 35.55 euros. Está deshojando la margarita sin atreverse a dar un paso adelante, ¿no? Bueno, pues en el caso de Intel, bueno, pues tiene una recomendación de consenso sobre Pondera y un precio objetivo en 35.99. La verdad que tiene un potencial cista, un 4.68, el que menos potencial tiene al alza de todos los valores que forman parte de los Plus Chips. En gráfico mensual tenemos un objetivo de los 50.74 de cara a largo plazo. Ahí lo vemos, la recuperación de mínimos de este mes de julio, pero de momento, pues bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. De momento, como estamos viendo, pues ahí está en este gráfico semanal, pues deshojando ahí la margarita. Y nos vamos con Banco Santander, Banco Santander que cerraba la semana, como vemos en la jornada de hoy viernes, los 352.85. Llevamos ahí, pues prácticamente podríamos decir que desde la semana pasada, cuando nos aproximamos a la zona 355, ahí se produce el frenazo. Muy bien, es verdad que mantiene la directriz alcista que une los mínimos del primer y segundo impulso alcista, que tenemos un objetivo por delante en 3.71.50 euros por acción, pero momento, como vemos, muy paradito, sinceramente. Y prácticamente el movimiento de las tres últimas sesiones estaría dentro de un pequeñísimo rango lateral. Vamos a ver, vamos a ver si rompemos esa zona 355, que se reactive el movimiento al alza y pueda consumar ese objetivo que tenemos pendiente en gráfico diario. En gráfico semanal, como bien sabéis, los que me seguí habitualmente, ya pues en la semana pasada dejaban más que claro la ruptura de ese triángulo descendente con un objetivo 4.15. Muy bien, en cierre de semana se ve mucho más bonito que en gráfico diario, pero claro, cuando vemos en el cortísimo plazo nos damos cuenta cómo se ha producido ese clarísimo fallo. Ahí estamos viendo ese frenazo ante la zona 2.355. Vamos a ver, en principio, todo dependerá de esa zona, si somos capaces de verlo, romperlo y sobre todo en cierre de semana conquistamos los 3.60, es factible que podamos ver una nueva vuelta al menos hacia la zona 2.390. Nos vamos ya con Caixaba. Bueno, antes de nada, antes pasa Caixaba. Con Santander tenemos esta semana la recomendación de comprar por parte de U.S. y además sube el precio objetivo de 5 a 5.20 euros. Con lo cual, pues la verdad, fijaros, estamos en los 3.52 y están recomendando ahí U.S. le da precio objetivo. En los 5.20, pues qué queréis que os diga, un potencial de la rehostia, pero de momento vamos a ver lo que ocurre. Aquí se han venido arriba estos de U.S. En el caso de Caixaba, pues bueno, pues la verdad lo tenemos en este gráfico diario, lo tenemos cierre del viernes en los 3.89 euros por acción, pero seguimos todavía en nada. No hay manera de romper la importantísima zona de resistencia 3.80, 3.87, como estáis viendo, una zona tantas veces tanteada sin conseguir su ruptura y miraréis. Seguimos lo mismo que la semana pasada, sin poder romper esa zona. Mirar, fijaros que justamente aquí teníamos esta vela que tenemos aquí, muy bonita, intentando romperla y como se dio la vuelta, ¿no? De momento, pues, insisto, estamos en zona de resistencia, oscilando como vemos aquí en el medio plazo dentro de un canal alcista. Hay que tener mucho cuidado con que no se produzca la ruptura del soporte. Esto podría ser una primera señal de alarma, ya que los canales alcistas habitualmente rompen la baja, así que hay que tener cuidado. No obstante, estamos viendo que prácticamente desde mitad de la semana pasada a la actual, pues lo que tenemos es un rango lateral. Podríamos hablar un poquito en tono niveles 3.78 por abajo y por arriba estaríamos hablando de los 3.86. Nos vamos al gráfico semanal, donde pues vemos que es que en la zona 3.80, 3.80, 3.86, es que no hay manera. Ahí es que hay un frenazo, como estamos viendo, muy importante. Es verdad que como comentaba anteriormente, la semana pasada, si nos fijamos justamente los mínimos de las velas semanales son ascendentes. También vemos que ligeramente también vemos que los máximos velas semanales son ascendentes, pero de momento hay un frenazo impresionante, como podéis observar. 3.80, 3.86, no hay nada que hacer. Tenemos por delante un objetivo teórico en los 4.19 en gráfico semanal. ¿Se conseguirá? ¿No se conseguirá? Evidentemente ahora mismo. ¿Ves cómo está la cosa? Hay que mostrarse muy cauto. Y por debajo de la zona 3.60, ahí ya está cantado que ya difícilmente podemos pensar en conquistar esos 4.19, ¿no? Claro, con lo bien que nos fue con cierta rápida, es decir, alcanzar el objetivo de este hombro, cabeza, hombro invertido, muy bien, con los 3.91 y los problemas que nos está dando, pues alcanzar este segundo objetivo, tenemos 4.19, ¿no? De momento, como estamos viendo, es que la zona 3.80, 3.86 es increíble, ¿no? Es que es un auténtico muro de hielo. Así que bueno, pues esto es todo lo que teníamos que hablar por la parte que corresponde a análisis técnico y bueno. Y ahora pues a ver lo que ocurre el próximo domingo, 23 de julio, ¿no? Unos días tenemos esas elecciones legislativas. Yo como bien dije, yo no voto. Eso sí, yo no voy a Madrid como irán otros. Yo tengo muy claro cuál es la razón por la que he decidido no votar en estas elecciones y obviamente están muy, muy, pero que muy lejos a la antípoda de lo que algunos están pretendiendo con el lema yo no voto y aquí a Madrid, ¿no? Bueno, pues nada, que gane el mejor y nada, si España tiene solución, lo dudo mucho, pues bueno, a ver si tenéis buen ojo a la hora de votar y nada, pues desearos un buen fin de semana. Ahora es lo importante, estar con las personas que queremos, pasarlo bien, porque hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos, no lo sabemos. Por tanto, hay que vivir el momento. Eso sí, tampoco consiste en que tengamos que fundirnos todo el dinero que tengamos en la cuenta corriente, pero hay que disfrutar, hay que disfrutar de la vida y hay que disfrutar de las personas que están con nosotros, tanto en lo bueno como en lo malo. Así que un abrazo muy fuerte a todos y que paséis un buen fin de semana. Nos vemos. ¡Chao!